Señores, vamos a debatir un temita y las personas pueden llamar a través del 809-725-0505. Ustedes saben que ya ayer fue el último día de, como quien dice, de Navidad, ¿verdad? Porque ayer fue el Día de los Reyes. Sí, sí. Entonces ya se acabó la bebedera, la gastadera. Ay, ay, ay. La comedera. ¿Cómo queda el dominicano después de la Navidad? Yo tengo una olla. ¿Y es para ti después del dominicano cómo queda? Yo tengo una olla durísima. Dura. Dura, dura, dura una olla. Entonces, cuéntate mucho en diciembre. El único que está bien aquí, Néstor, que no gastó nada. Ah, no, ese tipo te hizo más fiesta que... Ay, ay, ay. Mientras todos gastamos, Néstor ve así para los bolsillos, ganando. ¿Por qué tú entiendes que el dominicano siempre se queda sin ni uno cuando llega allá, cuando termina Navidad? ¿Se desespera o qué? No, porque es un día festivo y hay que celebrar y hay que disfrutar. O sea, tú te vas a poder porque lo gaste. ¿Tú estás de acuerdo con que lo gaste? El pobre disfruta más en diciembre. Es que el pobre siempre va a gastar. En diciembre que el pobre disfruta. Uno no le puede pedir moderación a la gente cuando hay muchos días festivos. Cada dos días es un día de fiesta. Es obligatorio gastar porque imagínate. ¿Tú entiendes que es obligado gastar en diciembre? Los gastos se generan solos, Néstor. ¿Cómo que se generan solos? Claro, 24 de diciembre, 31, día primero, día de reyes. Si tú quieres. No, y porque muchas veces son necesarios, porque dime tú, un día como ayer, ¿cómo tú no gastas? ¿Cómo tú no le regalas un sobrinito tuyo un agrado, un jueguito? Bueno, sí, eso es reyes, pero más gastos. Oye, el día de reyes, 31 de diciembre, 24. El 24 de diciembre, ¿cómo tú no le ayudas a tu mamá? Sí, pero quedan en olla los dominicanos después de eso. ¿Cómo tú no llevas a ver a tu mamá a Fernando Villalona? ¿Cómo tú no lo ayudas? Ahora, porque antes no podía. Pero dime, es que los gastos se generan solos, lo que yo te digo. Oye, Néstor, ahora. Es fuerte. Antes no te podía. No, porque claro, cuando no se puede, no se puede, pero tu mamá que te dijo que quería ir a ver a Fernandito. Se lo gozó, mi madre se lo gozó. Néstor Blum, ¿cómo queda el dominicano después de esto? Y luego chocan un gato, un perro, que lo dejan todos pelados. Así mismo, el dominicano es peligroso en enero y en febrero. Enemigueza, mal humor. Ya tu separación de viernes. Aburrido. Aburrido. Enero es para estar aburrido. Los cobradores tienen que andar con chalecos y cascos protectores. Una pregunta capciosa, Néstor. ¿Tú cómo quedaste? Yo quedé bien, tranquilo, cansado. Porque trabajé mucho en diciembre. No, no, bebé, ahora en enero es que nosotros no vamos a dar la pan. A mí eso tú enciendes la pan. Claro, en enero que yo arranco. Disfrutando los días porque, como él tiene trabajo en un negocio. ¿Pero por qué pasa eso, Néstor? ¿Por qué tú...? Porque el dominicano, el único mes que es feliz... Doble sueldo. Que él puede disfrutar un ron bueno. Dos días disfrutar como rico es en diciembre. El pobre se identifica por... Mira, una cena de un pobre en diciembre es más fuerte que una de rico. Sí, pues, el rico come dos o tres cositas. El pobre no lo compra entero, lo puesco, pero lo compra por libras. Estamos dos libras ahora y lo compra entero. ¿Ah, que no se lo vayan a comer todito? La mayoría, más del 60% de los dominicanos vendieron el doble sueldo. ¿Vendieron? ¿Cómo así? A los usureros, a los prestamistas. Se ven... No, tú no sabes de eso, Néstor. Sí, claro que sí. ¿Cómo tú vas a ver? ¿Cómo tú vas a ver eso? Néstor sí tiene necesidad de eso, Néstor no tiene necesidad de eso. Usted no sabe de eso, Néstor, porque tú siempre te mantuviste en botella. Oye, el doble sueldo, hay algunos usureros que te ofrecen comprarlo meses anteriores y como el pobre siempre está jorcado, lo que hace es que lo vende. Lo vende, el prestamista le da algo más y lo va pagando en pagar ese. Es lo que quiero decir. O sea, pero él lo paga todo en diciembre, porque en enero, ¿por qué queda sin ni uno? Si él contó el doble sueldo con... Si él contaba con el doble sueldo. Él lo gastó en noviembre, el doble sueldo, porque se lo di en antes. ¿Me entiendes? Eso pasa con algunos pobres. Otra cosa. Ok, está bien. Espérate, una pregunta, Néstor. El tipo coge el doble sueldo en noviembre. Ajá, lo cogió. ¿Ya lo gastó? Ya lo gastó. Gastó. Llega diciembre. En diciembre. ¿Cómo con qué cuarto él va a ir a la calle, bebé? Cogiendo más, otro prestamita. Oye, dígame, líder, otro prestamito. Otro prestamito. ¿Qué día le dígame? Otro prestamito. No, ¿por qué él está haciendo? Dígame, él está haciendo el loco. Otro prestamita, más que tal ataque, con el teléfono ahí. Siete mil, el 23. Porque tú sabes, mira, el pobre gasta de pique. ¿Cómo de pique? Claro. El prestamita le dio siete mil. Lo va a gastar ahí todo porque es un día, Navidad es un día. Eso lo pago yo. Después le viene, pa, siete mil en comida. Para el 24. El 31 que coge algo más, para completar los diez mil, lo llama. Complétamelo diez. Para pagártelo. Tú sabes que el 31 un solo día. Sí. ¡Buah! De pajaranda. Ya lo pagó. El Alfa llegó a las diez de la mañana y ya a las cuatro no había cuarto. Para seguir bebiendo. No, pero un pobre no podía ir a esa fiesta del Alfa. Déjate de cosa. No, no, porque el pobre lo lleva siempre un viajante que amigo. Ah, bueno. O va a un grupo. El pobre está el toa. O va a un grupo. O va a un grupo. O sea, que van como once. Ah, pero tú es como más bonito. De a grupo sale barata la fiesta, pero imagínate esa fiesta. ¿Verdad? Para iniciar eran cien mil pesos, dos mil dólares. Ay, ay, ay. Ni lo mencione eso. El pobre, oye. El pobre en enero, muchachos. Ni que le hayan matado a un familiar. Ande en la calle aburrido, muchachos. En los trabajos. Espera, ten esto, pero falta otro gasto. Buenos días, qué buenos días. Reyes. El día de Reyes. Reyes. ¿Cómo busca los cuantos de El día de Reyes? Mucha prestado también. Pero es que ya tiene para ir prestado. No importa. Vamos a llamar el pájaro. Vamos a llamar a ellos en el aire para que tú veas. ¡Líder! Dígame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuánto es? ¿No entiendes? Hijo, si algo. Nosotros ya llamamos para un aporte para luego. El pobre no se recupera. No caigo en arriba, pero yo le llego ahorita. El pobre no se recupera de diciembre, por lo menos como hasta julio. En octubre. Sí. Ahí le está para ti que viene. En octubre, no, ya. El pobre no. Ya el pobre descarto, la asociación de pobres. No, no, pero ¿cuándo? San Valentín. En enero. No, San Valentín lo que se hace es gastar eso. ¿Cómo que le dicen a San Valentín ahora? Que es algo mercadológico. Lamentablemente a mí me tocó la fecha de mi matrimonio y San Valentín, 14 y 17. Igual que mi cumpleaños, que es el 15, mi cumpleaños. O sea, la asociación de pobres, que yo pertenezco ya, San Valentín, con un buen mensaje. Es una fecha comercial, le decimos lo pobre a San Valentín. Pero, vea, el día de Duarte, el día de Santa Gracia, esos días, no, esos días. No, pero esos días no son de gastar. Esos días son. No, ni que sean de gastar. Y la gente que va a Higüey. No, pero esos días, no, pero que esos días son de, bueno, los que van a Higüey. Los que van a Higüey, Néstor. Pero ese viaje, esos viajes de Día de Santos y cosas así, se celebran en los ríos con un poterrón. Claro, eso no genera tanto gasto. Pero ya la asociación de pobres, de pobres unidos, ya no celebra a San Valentín. Las mujeres que se bajen de ahí, que ese San Valentín no, o sea, nosotros los pobres. No, pero que, ¿pueden aceptar las mujeres un chocolatico, una florcita? Yo puedo hacer una comisita, perdón, una comidita, un frito. En la casa, que no se antojan de salir a cenar a la calle. Un chuleta, un chulancito. ¿Tú comes chuleta? ¿Los pobres comen chuleta, Néstor, en enero? No, pero chuleta es buenísimo. A mí me encanta la chuleta. Bueno, con 100, tú compras la chuleta. La chuleta. Y comen dos. Pero es que, ¿qué es lo que come el pobre en enero? El dominicano en enero que come. El moro viene llegando en febrero. Arroz blanco con huevo. No, arroz blanco con delto. ¿Con qué arroz blanco? ¿Con tomatico? Con huevo. Con salami. Lunes, tomatico. Marte, con queso y huevo. Arroz blanco. Miércoles. Miércoles. Ya te usan las salvejas. Salami. Salami. Salami guisao. Claro, tenemos mucho que no comemos esos habladores. ¿Cómo me voy a acudir? Que tenemos mucho que no. Cuando uno llega a ese pensamiento, oye, la mujer me hizo salami guisao. Yo sabía carne. Digo, no me venga a comer. Mi papá que siempre viene con una nebula. Papi siempre viene con una nebula. Que la beringena es mejor que la carne. Que el huevo es mejor que la carne. El huevo, entonces. Él se sienta feliz. Una beringena, asá. Que la pone asá el mamá primero. Asá y después la ligan con desvieles. Con dos huevos. Molondrones vienen. Unos molondrones que pasan por ahí. Más bueno. Ese señor siempre vende esos molondrones. El pobre lo juntifica lo que se va a comer. El primer tigre. Los plátanos, señores. ¿Cuándo es que van a bajar los plátanos? Todavía tan caros. No le comprendo. Yo no como plátanos. Estamos esperando que bajen los plátanos. No, no. Para que no sean tigres. Porque el plátano se da aquí en el Cibao. Y quieren ponerlo a 200 pesos los plátanos. Entonces, el sábado. La yuca está muy buena últimamente. La yuca está muy buena últimamente. El fin de semana. Sí, el sábado. Como el pollo. Un pollito frito. Un pollito frito. Sí, con un aro blanco. Una bichuela. ¿Y el domingo? Y ensalada mita con más bayonesa que el papa. ¿Y para cerrar el domingo? No, se visita gente. No, el domingo se llega. Se visita gente los domingos. Mamá, ¿qué está haciendo? Vamos para el campo. Esa gente no venía. Y ahora quieren venir a coger ese jerilito los domingos. Para pimienter que no hay de nada. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué también pasa, Ernesto? Que aparte de la comida, el dominicano ya cuando llega enero se ahorra en otras cosas. Dice, bueno, este lapicito aguanta. Este es multimila. Este multimila aguanta, esta mochila. Esta camisa como que está ochingrota. No me les tiren nada arriba esos tenis. Pómalos ahí aparte. Que esa vara, esos bultos que tú no estás tirando esos tenis. No, ¿sabes qué? Eso tenés que meter hasta julio. Y las mujeres se hacen unos peinados que duran 15 días. Ay, no hable de eso. Ay, no, no, pero claro. Oye, no hable de eso. Por cierto, mi intercambio. Yo no lo he anunciado todavía, pero yo tengo intercambio ya aquí. Sí, sí, sí. Pero las mujeres, tú sabes que las mujeres antes era por un turno, eso estaba lleno y saló. Estaba vacío. Estaba vacío en el enero. Bueno. Las salomeras que no guardo. No, las mujeres siempre van al salón. Déjense de cosas. ¿En enero? En enero van las mujeres de pobres. Claro. En las mujeres de barrio. Aunque sea ese rolo, nada más. Las pobres no van y soltas ahí. ¿Qué? Y soltas ahí para los rolos. Ah, con los rolos. Ya eso no se usa. Ya eso no se usa. ¿Cómo que no se usa? Ya que tú vives. Ya eso no se usa. No, pero se usa, vean esto. Claro, los rolos. Sentarse en el patio ahí con una toalla. No, no, ya eso no se usa. Déjate de cosas. Ahora que va a llegar el salón. Y por cierto, yo visito el salón Fusión, que está ubicado en La Libertad, esquina Salcedo. Tú puedes ir. O sea, como tú eres una candidata del pueblo, rifai cinco salones, cinco secales. Ah, pero eso está muy bien. Vamos a hacer, lo vamos a hacer en la próxima semana. En la próxima semana. Atención, mujeres. Mujeres, atención. Cinco órdenes en un salón. Lavado y secado. Lavado y secado. ¡Bien! Sí. La candidata del pueblo. La candidata del pueblo. Tú vives metiéndome engancho a mí. Me engancho no. Bueno, que tú vas a ganar. Ellos nos vamos a despedir del programa. Y vamos a despedir. Vamos a ir a otra hora. La hora de quede libre. La hora de libre. Y después de invitarnos a su programa también. O no, nada. Recuerda que el programa no es... El programa no es de lo que quiere. No entro en nada. Hay nada. Señores, como siempre. En mi caso, ¿estás cierto? Por recordarles, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, de telenor.com.deo. Recordarles que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y a las personas, recordarles que pueden acceder a darle la notificación. Cuando usted le da la notificación, los videos le van a llegar de primera mano. Así que todos vamos a dar la notificación para que sus videos en YouTube le lleguen de primera mano. Igual que las notificaciones en Facebook. Nuestros programas no son en vivo, sino son estrenos. Entonces, si la gente cree que es en vivo que estamos, no. No es en vivo que estamos. Ese estreno que le ponen los videos es para que la persona pueda llegarle más. Y para que la persona pueda apreciar más nuestro trabajo. Gracias a todos los que nos han apoyado. Y Néstor Liz, nos vemos mañana. Nos vemos. Nos vemos mañana. Adiós. Vamos a poner la bachata ahí.